Una vieja como que estás, una vez más te encontré, te olvidas Hace rato que regresé, yo otra vez escuché mi nombre repetiría Desde la última vez, cuando discutimos, no hemos vuelto a hablar A veces mi orgullo desplaza el deseo de amarte, de la realidad Y me puedo abandonar, de mi corazón, como lo haces ahora Seguiré tanto en el tema, en su disculpa, de mi hija sola Llorabas el bebé, que estaba dormido, cuando olabas por mí Llorabas con tu mano, grande, que amabas solo de mí Llorabas con tu mano, en su disculpa, de mi hija sola Llorabas con tu mano, de mi hija sola Llorabas con tu mano, en su disculpa, de mi hija sola Llorabas con tu mano, en su disculpa, de mi hija sola Llorabas con tu mano, en su disculpa, de mi hija sola Llorabas con tu mano, en su disculpa, de mi hija sola Llorabas con tu mano, en su disculpa, de mi hija sola Llorabas con tu mano, en su disculpa, de mi hija sola Llorabas con tu mano, en su disculpa, de mi hija sola Llorabas con tu mano, en su disculpa, de mi hija sola Llorabas con tu mano, en su disculpa, de mi hija sola Llorabas con tu mano, en su disculpa, de mi hija sola Llorabas con tu mano, en su disculpa, de mi hija sola Llorabas con tu mano, en su disculpa, de mi hija sola ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!